¡Suscríbete! Te costó un huevo ganarla, en serio, buena racha Tiene dos huevos pero es la marimacha Es la mierda que tú tienes y la misma que te agachas No des la cara en la batalla, en la antepasada En la antepasada, lo que me dice este carnal Yo si tengo un huevo, tengo un cartón de huevo, San Juan ¿Cómo te queda carnal? Tres, una dupla, una mochila llamada Aguilar Estos vatos para mí que nunca se comportan Y sabemos que en las rimas nunca la cortan ¿Ya vieron quién tiene cara de idiota? Ya vimos dónde escondía el huevo en su boca A ver, pendejo, no saques escritas Si no yo te trato como señorita Pinche culo gordo negro, esas mierdas las hacemos carnitas No mames, y así te hago pulque Lo mismo que pongo y lo mismo que te involucre No tienes nada de esas rimas ahorita Escritas, pinche queso de menonita Dime, menonita, lo que me dice este en sí Si tiras tantas escritas deberías ir a Bahía Street No sé si lo entiendes, te lo explico el día de ahí Que no nos soporta, chavo, te quedas sin torta Parece que este vato no puede con mis rimas Yo que ahora toqué el tema con las putas escritas Vieron, neta, conmigo no contemplan Otra vez las duplas, ellos son respuestas Pinche rima culera Para nada y cero certera No mames, ni siquiera tiras rimas No mames, está muy bonita tu mochila Y la tuya, de adorno Pero bueno, para mí este pendejo es un estorbo No tiene nada de eso Maldito Craig, tú perra madre me la pelas Es mejor el Wels Es mejor el Wels lo que dice esta niñita Es preinscribirse, no preinscribirlas En serio, mira Yo te gano aquí, niñita Es el Wels, bro Pero yo ando bien hot Anda bien hot Anda bien pendejo Porque creo que contra mí ya no te dieron los huevos Viste que eres un chamaco Pero bien pendejo Te hago un contacto Que no sea tan cerdo Primero le dijeron a mi compa el Kiko Y los dos pendejos que se meten perico Aguilar, antes de encarar a la gente Asensiónate de haberte lavado el hocico ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Mientras que estos vagos ya no entienden la dimánica Conmigo no tienen la práctica Ya vieron que solo son unas morritas Que tienen el pelo pintado Porque de verdad son básicas Estás viendo que ni siquiera tengo pelo No te gano siempre De tercio pelo Pero mira, dice Que soy una niñita No eres un león ¡Eres una cochinita! Eres una cochinita No mames, es en free Es la cochinita Te mato en la pibil No tienes nada de eso Maldito rapero Para mí baja de puto Que si yo te bajo el ego No mames, mijo Si te falta líquido amniótico Para cochinita Caemos al psicótico Y tu aparte de gordo Daltónico Mientras que estás conmigo No eres un león Estás de químico ¡Eres una cochinita! ¡No! ¡No le de eso! ¡No le de eso! Lo que yo te voy a hacer Es algo de estado químico Raperos de antaño Solo con lo físico Ya vieron que no riman Trae tantas escritas Que se quedaron Solo en lo lírico En lo lírico Lo que me dice este canal No hables de química Si aflata tienes a Walter White En serio, mira Yo le gano en el baúl Soy Walter White Con mi bebé azul Con tu bebé azul No tienes nada de eso, niña Eres el Walter White H2 de J. Dila No tienes nada de eso Ni siquiera tú la tila No mames, pendejo Las tablas de cero se animan Última vuelta Es la metanfitamina Aquí se trata Neta Que estas perras Las trato de rata Van arrastrándose Por el desierto Ya no manda Oximandias Parece que No mames La trae bien preparada Ya vieron Como las ufras Ellos se acoplaban Ey La trae en la mente Bien preparada No es freestyle Solo son honores Para las ratas Para las ratas Lo que me dice este bro No se llama preparada Se llama mentalidad De figurón ¡Sabe! La tila No mi perro No se si va a prepararla Se llama tener ingenio Se llama tener ingenio En serio cabrón Para la mente de tiburón El cuerpo de un tifón No tienes nada de eso Ni siquiera condición Oye tengo a Cthulhu Maldito soy tu dios ¡Tiempo! ¡Tiempo! Aquí muchos ojos Cuando digan el nombre de Tthulhu Es innombrable Pero cuidado porque dijo Tthulhu ¿Qué tal? ¡Al tiro! Papi creo que está Diga Tthulhu ¿Cómo crees? ¡La trae! ¡Sobronzaron a Lovecraft! ¿Cómo crees? ¡Papi! De este lado tengo Aguilar y Tención De este lado tengo RZ y Dr. Van Veredicto de los jueces En 3 2 1 RZ y Dr. Van ¡Sobronzaron a Lovecraft!